¡Qué suena igual! ¡No te calles, manito! ¿Qué se quille y tormundazo? ¿Qué se quille y tormundazo? ¿Y a todos los que están matando? ¿Qué se quille y tormundazo? ¿Por qué estamos controlando? ¿Qué se quille y tormundazo? El temor que tiene el mano ¿Qué se quille y tormundazo? La gente lo está campeando ¿A esto es lo que se cocina? Pregúntale a mis vecinas ¿Qué se vuelve como loca cuando enciende la bocina? ¿Le sube la adrenalina? ¿También el aerodescrito? ¿Se vuelve como culebra y el vecino desafíe? ¿Qué se quille y el tormundazo? Que se quille, chequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque Entonces la cuerda cogió Dije su palomería Y pongo así a bailar dembow Esto lo que está matando en la calle Está controlando Chipetones, colmadones Todo el mundo lo está tapiando En la esquina El dembow Es tu medicina Si te sientes aburrido Te traje esta vitamina Pa' que tú te lo vaciles Bailando con tu negrota Pata pum, pim, pam Te subió la nota Que se quille Ja, ja, ja Y a mí que me importa Que se quille Ja, ja, ja Y a mí que me importa Que se quille Ja, ja, ja Y a mí que me importa Si te quille Para mío entonces ¿Por qué no te ajorga? Que se quille to el mundazo Que se quille to el mundazo Que se quille to el mundazo Que se quille Que se quille Que se quille to el mundazo Que se quille to el mundazo Que se quille to el mundazo Que se quille Que se quille to el mundazo Y a todos los que está matando Que se quille to el mundazo Porque estamos controlando Que se quille to el mundazo El dembow que tiene el mando Que se quille to el mundazo La gente lo está campeando Que lo que Ja, ja Guandruino Yeah Somos revolución urbana De este lado Activo 24-7 con mi gente Que lo que, compadre Miguel es slow No cojo esa NICO RECORD